Estamos en la planta baja de la Casa de las Culturas y hace minutos nomás inauguramos con el gobernador del Chaco, Lucrecia Cardoso y Gustavo Romero, Nodo Mica Chaco. Mica nace con el espíritu de generar el mercado de industrias culturales, el catálogo de la cultura argentina para exportar y en ese marco es que venimos desarrollando una serie de actividades a nivel federal. Porque finalmente se trata de que cada lugar pueda poder armar sus sueños y esto es un país federal y cada lugar tiene que poder llegar a plasmar sus propias producciones. Se están dando pasos muy importantes y estamos avanzando un montón. Ya al tener este espacio hay tanta abundancia en esto que digo, hay para todos un montón. Pero también es una responsabilidad nuestra estar a la altura de las circunstancias para obtener esos frutos. Y la verdad venimos con la intención de generar una comunidad, que la gente que le interese desarrollar videojuegos sepa, tenga información de cómo trabajar tanto a nivel nación como a nivel provincia también y poder articular y poder dar un espacio para esta industria, para poder descubrir distintas disciplinas del desarrollo de videojuegos. Nosotros tenemos muchos artistas, productores, que obviamente participan en concursos nacionales e internacionales y tienen una plataforma para el desarrollo. De manera que eso es generación de empleo. Y recién terminando una reunión con la delegación que participó en un ICA presencial en mayo en el Centro Cultural Kirchner. Y de cara a cuatro días de intenso trabajo con cada uno de nuestros centros culturales en la provincia de Chaco.